Tras vencer el plazo para el inicio de los trabajos en las calles de la urbanización primaveral, residentes en el lugar nuevamente denunciaron ante los medios la situación que viven por el deterioro de las principales vías de acceso. Nosotros esperamos que él cumpla con esta urbanización, ya que los moradores de aquí están completamente, mira cómo está en la calle, toda destruida, y queremos que él actúe rápidamente porque se están dañando lo poco que han hecho. Nosotros tenemos aquí por lo menos algunos tres o cuatro años esperando que esta urbanización cambie y solamente esta calle ha podido cambiar porque nosotros hemos podido arreglarla con nuestro propio esfuerzo. Hacen un llamado a las autoridades para que resuelvan esta problemática. Ya hay presupuesto participativo, estaban ya aprobados todos. Y de que él, aleluya, le dijo a el doctor Moreno, miren, ustedes nos están viendo ahí, ustedes están en primera plana. Dentro de día a día está todo resuelto. Oye, eso fue el 23 del otro mes, lleva para dos meses eso. Y todavía la fecha que por aquí no se ha pasado, no ha pasado. Y nos mandó allá antes un Greda, que el Greda también, eso es más dañado que trabajando. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer ya. El matadero está ahí. Y ya nosotros, si él no viene con los aparatos aquí a trabajar, aquí le vamos a hacer zanja, y como le hicimos la otra vez, le vamos a hacer zanja, porque es algo que viene engañando al pueblo, hablando de mentiras al pueblo. Y nosotros de mentiras estamos cansados ya. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.